Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando la técnica que utilizo la mayoría de las veces para definir mi cabello. Es la conocida como rizo por rizo y es la que más resultados positivos me da. Así que vamos a comenzar. Ya con el cabello lavado voy a humedecer un poco esta sección porque está ya secándose. Y luego voy a aplicarme el living y distribuirlo bastante bien en toda la sección. Voy a pasar el cepillo para asegurarme de que el producto se distribuya bastante bien porque esto es muy importante. Y lo próximo que voy a hacer es aplicarme un poco de gel. En esta ocasión voy a estar definiéndome el cabello utilizando living y gel. Estos dos se mezclan muy bien así que por esto no me preocupo de que voy a tener residuos en mi cabello. Voy a aplicar un poco más de gel en las puntas y es muy importante señores que se aplique en la cantidad suficiente de producto. No exageradamente pero si suficiente porque si no el cabello no se va a definir. O sea no van a obtener los resultados que esperan. Ahora voy a dividir esta sección en dos para poderles mostrar mejor el proceso para esta técnica. Lo que voy a hacer es que voy a ir sacando risito por risito pequeña cantidad de cabello. Y voy a estirarlo y luego lo voy a soltar. Es como que vas apretando esa pequeña sección de cabello y lo sueltas. Como pueden ver yo empiezo a estirar el cabello un poco más abajo de la raíz. Lo hago así porque me gusta que el cabello me quede con volumen. Si tú quieres que te quede en la parte de arriba sin volumen o reducir el volumen. Pues lo que tienes que hacer es hacerlo casi desde la raíz. Muchas personas le temen a esta técnica porque dicen que es muy tediosa porque tienes que hacer los risitos por risito. Y cuando se tiene mucho cabello pues puedes tardar mucho. Pero en mi experiencia antes yo si duraba hasta 3 horas definiéndome el cabello con esta técnica. Pero ya después que tomé como agilidad pues en 1 hora o hasta en 50 minutos a veces ya tengo el cabello completamente definido. Además señores vale la pena durar así sea 1, 2, 3, hasta 4 horas dedicándosela a nuestro cabello, lavándolo, poniéndonos una buena mascarilla, definiéndolo. Ya que esto va a ayudar a nuestro cabello y él créame que se lo va a agradecer. Entonces señores ya casi terminando de definir mi cabello el truco de esta técnica está en ir sacando pequeñas cantidades de cabello, los risitos que vamos a formar y juntar entre los dedos y estirarlo. Y luego lo sueltas y es muy importante que ya después que tú sueltes ese riso no le vuelvas a poner la mano porque si no se te va a llenar el cabello de frizz, va a perder la forma de riso y no queremos eso. Y si señores ya terminé. En esta ocasión me tomó bastante tiempo para terminar porque estaba grabando el video. Pero miren que si vale la pena porque el cabello queda muy bonito aunque con el rato cuando se seque pues el cabello se encoge bastante. Y este es el resultado final como pueden ver el cabello tiene mucho movimiento, los risos están definidos. Un truco que les doy es que utilicen cuando quiera que le queden con movimiento utilicen un poco de gel, no mucha cantidad para que no le quede tan tieso. Esto fue el mismo día que lo definí en la noche sin manipularlo ni hacer ninguna técnica para estirar los risos. Y así llegamos al final, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así no olviden dejarme su like, comentar si tienen alguna sugerencia y suscribirse al canal. Nos veremos en la próxima.